¡Hola mi gente! Deli y Tueche, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a una nueva cápsula de entrenamiento funcional, una nueva cápsula deportiva para mantenerse activos y fuertes desde casa. La segunda del mes de septiembre, la número 18 de lo que va el proyecto de cápsulas deportivas en esta versión 2.0. Antes de iniciar le quiero enviar un saludo de agradecimiento al gobierno regional de O'Higgins, al Consejo Regional, Corporación de Deportes Rancagua y a Deportes y Cultura, listo eche por permitir este espacio y lograr que ustedes estén entrenando, motivándose desde sus casas. Así que a poner atención, recuerden que, en paréntesis, esto es una cápsula deportiva, no una clase en vivo, por lo que les recomiendo visualizar primero el material y después hacerlo, después llevarlo a la práctica una vez hayan entendido y visto los ejercicios, ¿bien? Son seis ejercicios los que tengo preparados para el día de hoy para fortalecer miembros inferiores, ¿ya? Los ejercicios van a ser realizados durante 30 segundos de esfuerzo contra 30 segundos de recuperación, es decir, nos va a tomar aproximadamente, nos tomaría 6 minutos si lo hacemos con cronómetro en la rutina, ¿bien? Los ejercicios van a ser, lo voy a demostrar de inmediato y los materiales a utilizar son una silla, una colchoneta, la tengo acá, tipo mat, ¿bien? La colchoneta y el cronómetro, va a ser indispensable también. Ejercicio número uno, vamos a hacer sentadilla, una pierna tipo sumo, ¿bien? Con una pierna en elevación. La otra, el segundo ejercicio, tercero y cuarto, vamos a estar de espaldas, ¿bien? Y vamos a llevar un puente más una flexión de cadera acercando la rodilla hacia mí. Y te paso el dato, cada vez que tú levantes las rodillas en cualquier plano, cualquier forma de que tu cuerpo, estás trabajando tu pared abdominal y el músculo soaciliaco, ¿bien? Que son flexores de cadera ambos, así que para que lo sepas. Y el ejercicio número cinco y seis es el step up, donde la indicación y recomendación es poner toda la planta del pie sobre la silla y buscar arriba, ¿bien? En un nivel inicial solamente subimos y después hacemos con elevación de rodilla, terminando el movimiento arriba. Dependiendo de la altura del banco, sea una silla, algo más bajo, va a depender la intensidad. Mientras más alto, más intensidad. Mientras más bajito, menor intensidad. Así que ahí tú tienes que ir buscando sobre qué vas a ir trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos ejercicios de activación cronometrado y van pegaditos los ejercicios de fuerza específica de miembros interiores. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar esta cápsula deportiva. Aquí tengo el cronómetro, está listo. La aplicación se llama Timer Plus, la pueden buscar, la descargar y es súper fácil, sencilla y eficiente de llevarla a la práctica. Así que arrancó el cronómetro. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ejercicio número uno, vamos a estar haciendo saltitos, separaciones, ¿bien? de forma lateral. Puedes usar o no las manos, pero mientras más multiarticular sean tus activaciones, mucho mejor. Recuerda que tienes que subir la temperatura, lubricar tus articulaciones, prepararte mentalmente, ¿ya? Esa es la misión de la activación. Y siempre le refresco. El triángulo, hacer una buena activación, diez minutitos como mínimo, ¿bien? La parte central que son los ejercicios de fuerza, que después voy a hacer la demostración de la ronda completa y después hacer una vuelta a la calma, ¿ya? Que no se le olviden esos tres puntos de una sesión de entrenamiento. Vamos ahora con... el movimiento similar, pero esta vez de forma frontal. bien. Recuerda siempre que debe estar concentrada, concentrado y cómo lo podemos hacer, llevar de una forma sencilla a la práctica, a través de la respiración. En cinco, cuatro, arrancamos con el siguiente ejercicio y vamos a solamente levantar rodillas, ¿bien? Este va a ser el ejercicio número tres de activación de subidas de temperatura y lubricación de articulaciones. ¿Dale? Las levantamos en un plano frontal y también en un plano más diagonal, más lateral. ¿Bien? De esta forma vamos sintiendo cómo se va lubricando la cadera y cómo vamos activando el músculo psoas. Sencillitos. Bien. Treinta segundos. Y recuerda cambiar el concepto de descanso por un concepto de recuperación, donde tú te debes hacer cargo de esos segundos que tienes, sacarle el provecho a estar oxigenando mucho más y a acelerar el proceso de recuperación. No simplemente sentarse y desconcentrarse incluso con el celular. Elevación de pierna completa. auf Performance queda. Pueden ser con rotación del tronco. bien tuvimos cuatro ejercicios entonces de subida de temperatura y movilidad específica para ahora dar paso a los ejercicios de fuerza, miembros inferiores nos toca en esta clase ahí estamos bien nueve, ocho ahí sí entonces posición inhalas al bajar vamos al subir el ritmo lo manejas tú recuerda que debe estar siempre en coordinación con la respiración bien entonces al momento de estar acá debes llevar el peso a la pierna o al pie que está apoyado en el suelo mientras la otra está en un estiramiento activo y también en cierta tensión en la parte de acá arriba bien por la función que realiza la extremidad inferior como la sigue ahí para no quedar de espalda tomo posiciones chequeo el cronómetro siempre vamos ejercicio con peso corporal de una intensidad media alta la verdad ya que estamos usando solamente una pierna para hacer la sentadilla y el levantamiento de nuestro peso excelente en el descanso en la recuperación que es lo que hacemos no hay mejor forma que tragar, tragar, tragar que absorber oxígeno ya recuerda que el oxígeno tiene que ver en la producción de energía si no hay oxígeno no hay energía posicionamos entonces por acá la silla ejercicio 3 y 4 puente a una pierna más elevación de rodilla lo mismo inhalo boto inhalo boto levanta cadera que quede en línea con tu rodilla y a su vez la otra rodilla se acerca al pecho hacemos un doble trabajo zona posterior del muslo el pie o la pierna que tienes apoyada en la silla mientras que al traer la otra rodilla al pecho trabajamos pared abdominal y sohaciliaco posiciono entonces para el ejercicio número 4 de la fuerza específica del día de hoy la silla debe estar en la pared para que te dé el apoyo vamos vamos a ver vamos a ver Siempre, siempre, siempre debes estar concentrado y concentrado en tu respiración para poder estar en el ejercicio, en el momento presente y que la mente no se vaya a otro lugar. Bien, es como un mantra a la hora de entrenar. Siguiente ejercicio y por eso es tan importante tener la bitácora de entrenamiento 5 y 6. Subimos la silla, subimos el banco que tengas en tu casa también, con una pierna. Bien, comenzamos con la derecha, voy arriba, la pierna izquierda, nunca toca la silla. Bien, ojo ahí, no llegar acá y quedar con los dos pies en la silla, siempre solamente uno. Y la elevación de rodillas para ir subiendo el nivel cada vez de tus ejercicios. Y recuerda, si levantas rodillas hay entrenamiento abdominal. Excelente, recuperamos. Nalo por nariz, voto por boca. Ahí sí. Siguiente y último ejercicio entonces, con pie izquierdo sobre la silla y recuerda, toda la planta apoyada, esto no, y ahí sí, ¿vale? Sigue en pared, vista en un punto fijo en el centro y coordinación y concentración. Vamos mezclando, dos con elevaciones, dos sin elevaciones. Bien, ahí tenemos entonces, y ahora me corresponde hacer los últimos 30 segundos de recuperación. Voy a completar la ronda completita, ¿verdad? Para terminar, como debe ser, los 10 minutos de ejercicio tipo HIIT. ¿Y por qué me gusta esta metodología? Porque en poco tiempo podemos hacer una buena rutina de entrenamiento en casa sin mucho material, solamente con disposición y usando el peso corporal, ¿vale? A veces resulta un poquito más fácil levantar peso externo, pero hay que ir también por lo difícil, por el desafío, por salir de la zona de confort y por dominar el propio peso de nuestro cuerpo, ¿bien? Así que vimos, activación, parte central. Y ahora no te olvides de hacer una vuelta a la calma. Vamos a hacer algunos ejercicios utilizando la misma silla para que sean más amigables. Vale, subimos el talón y voy en busca del talón que está en la silla, recorriendo las manos, mi cuerpo. Y una vez hayan llegado al talón o lo más cerca de él, lo que voy a buscar es el pecho, el mentón al pecho y la frente como intención llega a la pierna. De esta forma estimulamos un buen estiramiento de la zona posterior de la pierna, de la espalda y finalicen al cuello. Y recuerda, un minutito aproximado cada posición va a ser súper bueno. Tomar un pie, podemos usar la misma silla para que nos ayude con el equilibrio. Tomamos un pie, juntamos rodillas y hay un estiramiento de cuádrices. Bien, mientras más atrás lo llevo, más va estirando. Cambias. Nos vamos al suelo. De esta forma. Bien, comenzamos en rodillas. Adelanto el pie derecho y busco en diagonal que mi cadera vaya al talón derecho para estirar el músculo que te he mencionado tanto el día de hoy, SOAS. Bien, ya que le dimos un estímulo, también hay que darle el estímulo de relajación a exterminar para que al día posterior no amanezca tan contraído. Recuerda que la flexibilidad también es una capacidad física básica, condicionante que todos tenemos. Hacemos el cambio, vamos en diagonal al talón. Nadie puede decir que no tiene flexibilidad o nadie puede decir que no tiene fuerza porque todos tenemos en cierta medida. Así que por eso es importante igual darle un poquito de tiempo específico para poder ir mejorando en este aspecto. Bien. Juntamos acá pie en el muslo izquierdo. Entra la mano por aquí en el triángulo que se forma. Entrelaza los dedos, descansa la nuca y hay un estiramiento muy eficiente, muy rico de glúteo derecho. Hacemos el cambio entonces, y glúteo izquierdo. Recuerda que estoy refrescando la forma de estirar, tú debes hacerla mínimo 40-50 segundos por posición. Dale, abrazando entonces ambas piernas, flexionando rodillas, relaja la zona media y también la zona lumbar. Para estirar zona posterior, extendemos una rodilla y juego con la punta del pie. La traigo a mí y hay un mayor estiramiento posterior. Lo mismo por el lado atrás. Y acá nos vamos en otro nivel de relajación de zona lumbar. También relajación de las piernas, ya que al estar, al mantener esta posición, la sangre comienza a bajar y puedes sentirte mucho más liviano. Bueno, después de mantenerte así o bien con los pies en la pared. Bien, pegadito a la pared y arriba a los pies. Te va a servir mucho para una vuelta a la calma muy eficiente y tranquila. ¿Vale? Así que, querido Litwitch, espero que te haya gustado esta cápsula. Día viernes ya está disponible para ustedes el material. Espero lo estén aprovechando. Y nos vemos la próxima semana con más workouts, más rutinas de entrenamiento. Y cada vez voy a ir subiendo el nivel. Así que atentos a entrenar, alimentarse sano, hidratación y horas de sueño también óptimas. ¿Vale? Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Toda la buena energía. Nos vemos. Gracias.